hola hoy ya tenemos un nuevo videito de forma y coberán esta noticia se dio muy temprano en la cual forma y nos trae una copia y naomi osaka esta copa sería en modo individual y esto no traía premios y aquí hay unos estilos de un conjunto de la cual naomi osaka es una tenista campeona en la cual se estaría uniendo a lo que es miembros de ídolos y ya saben antes de comenzar el videito vamos a dejar el código de creador da pier en la tienda de forma de para que puedan apoyarnos ya saben que cada 15 días se estaría eliminando el código bueno mi gente nos trajo el tío forna y nueva competición naomi osaka miren nos sale en dos días que 2 de marzo hoy día estamos 28 2 de marzo en la cual se vendría esta copa como les repito naomi osaka es una tenista campeona en la cual nos trae forma y se une a lo que es la parte de ídolos y este sería uno de los atuendos que desbloquearíamos al momento de realizar bueno o ganar en uno de los mejores puestos de cada región y aparte por sumar 8 puntos durante el torneo no daría un objeto que sería un grafiti pero el top de top 1000 aquí me sale top 1000 región si no equivoco brasil si no me equivoco estoy a ver si región brasil mi gente tenemos dentro de los top 1000 yo también voy a dejar aquí en esta parte dentro de los top 1000 no va a dar un objeto desconocido objeto desconocido sería el grafiti su pico su ala delta la skin ya saben las personas que ganan el premio gente por llegar dentro de los top 1000 no harían un premio de naomi osaka que sería miembro de lo que la parte de ídolos y aquí vamos a dejarle la relación de cuántos serían los puestos de cada región los premios los puntajes vamos a dejar en esta parte mi gente para que ustedes vean pausa en aquí un momento y vean cómo va a distribuir si también lo pueden ver ahí dentro del juego porque ya está incluido en competencia la parte de naomi osaka es uno de los estilos que vamos a desbloquear ya que vendría dos packs uno este pack y el otro para que sería esta parte vendría dos packs diferentes y también vendría la skin de ídolos naomi osaka en la tienda de forma al día siguiente 3 de marzo gente y este sería la cinemática que nos presenta forma a la skin de naomi osaka y aparte que el torneo es en solitario gente el torneo es en solitario 2 2 2 2 2 y también se está agregando una nueva actualización dan por bando lo de tipo lo de forma y están probando las creaciones para poder traer en las próximos días próximas semanas y también se vendría ya muy pronto el marzo del 19 si no equivoco el final de fortnite para que para poder llegar a la otra temporada y tener nuevas esquinas nueva cinemática y así seguir gozando de forma y hacer un lecato y una suscripción no sé yo seguir trayendo más contenido es una información en la cual el tío forma ahí nos trajo muy temprano y saben que dejar el código creador de la pierna tiende forma y un video informativo no te traigo mucho relleno para que tú puedas enterarte muy rápido gente nos vamos a e e a e